Música Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vayas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas Y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quiero sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Vete olvidando Que es lo que dejas y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero jamás Música Música